Vamos a hablar en esta noche de la actitud frente a las presiones de la vida. ¿Cuántos sufren presiones? ¿Cuántos tienen presiones? Eh, cuánta gente, poca espiritual. Yo creí que acá en Llegaralto la gente no tenía presiones. Era gente... No, me inspiró esta semana, no, no me inspiró, pero me desafió esta semana escuchar lo que algunos jugadores olímpicos, vieron que estamos en las Olimpiadas, ¿no? Él clasificó la serie, vamos, clasificó vole y básquet, que ya estábamos afuera re perdidos y ganamos así de mi... entramos por... así, ¿no? Como por fuego, dice la Biblia, entramos ahí, pero estábamos mal, bueno. Pero me llamó la atención una corredora, bueno, las jamaiquinas ganaron, yo les paso el report de todas las medallas de corriendo, ¿no? a full, yo no sé cómo hacen, las tres ganaron las... oro, plata y bronce, re ungida, ¿no? Oro, plata y bronce. Y una corredora dijo esta frase, un atleta que habló de que se bajó, se bajó una corredora, un atleta dijo, se llama Simón Belis, Simón Belis, o Simone Belis. Desde que llego, estoy yo sola en mi cabeza, tratando con demonios, dijo. Simplemente creo que la salud mental es más importante que los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos, continuó. Tremendo, ¿no? Es difícil encontrar un deportista de este nivel, de este elite, de este grado tan... ¿Lo escucharon eso o no? De este grado tan alto que haya dicho, no, la salud mental es importante. De paso, el equipo de salud mental, de psicólogos, está haciendo una campaña en las redes, ¿lo vieron? Porque también es uno de los ministerios que usamos o que trabajamos en la comunidad de fe para ayudar a la gente, para bendecir a la gente. Porque el área de la salud mental es importante y esta corredora lo dejó bien claro. Pero después salió otro deportista que se llama Novak Djokovic, un tenista, que le contestó, y ¿saben lo que le contestó? No, no fue muy alegre lo que le contestó, ¿no? Pero le dijo, la presión es un privilegio, dijo. Es un factor indispensable en la elite. Sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles. Y dijo así, tanto en la pista como fuera de ella. Claro, parecía como que, wow, Novak Djokovic es el número uno en tenis. No saben, es el número uno. Ahora, tiene algunas declaraciones media heavy, Novak. Porque además de esto, lo que pasó fue que perdió contra un alemán, Sverev, y se quedó sin la medalla de bronce y tenía que jugar con una compañera al doble. Y la dejó sola y renunció. Y él también se bajó de la competencia. Y eso fue algo bastante notorio. Así que por un lado la bardió, perdón la expresión, la bardió a Simón. Y por otro lado la dejó colgada a su compañera. Entonces yo digo, wow, ¿no? Qué tremendo, cómo las presiones te afectan. Algunos son, viste, lo llevan a Federer, digo, a Djokovic en el corazón, ¿no? Son re fanáticos. Otros, pero dicen, no, no me toques a Djokovic. Pero bueno, qué tremendo que a veces las presiones son en estos jugadores. Pero uno dice, bueno, pero en realidad, como dijo ahí, los dos tienen un poco de razón. Porque cada vez que uno quiere lograr objetivos en la vida, enfrenta presiones. Y más si vivís en Argentina, por ejemplo. Yo no sé que vivirán en otras, en las élites deportivas. Pero vivir en Argentina ya vivís en presiones, ¿no? Porque que te aumentan las cosas. Ya, por ejemplo, tenés que alquilar algo y ya, tremendo, tremendo, ¿no? Es como que estás en una licuadora de emociones todo el tiempo. Que el trabajo, porque el mundo corporativo es súper cruel, que te exige, te presiona para rendir. Y si no rendiste, descarta, te sacan, ¿no? Te dicen, vamos a tener que achicar personal. Y bueno, vos se dio la casualidad que no vendiste lo que tenías que vender, así que, hasta luego. Y vos, ¿no llegás a fin de mes con el, no te ponen la meta que tenés que alcanzar? Y si no vendés, llegás a 20 y no estás vendiendo lo que tendrías que vender al 20, ya te empiezas a agarrar escalofrío, porque decís, ¿con qué pago el alquiler? ¿Con qué vivo? No, porque uno está bajo presiones todo el tiempo. Y ni te cuento cuando tenés hijos, cuando estás casado, cuando tenés una familia. Vivimos en una situación realmente en alteración. Y como si fuera poco, nos cayó el coronavirus, ¿viste? Como si fuera poco, ahora viene Delta. O sea, como que vivís en un mundo como que todo el tiempo que te están soplando, ¿viste? Que presiones, presiones. Claro, no es casualidad que aumenten la depresión, salió una estadística tremenda de cómo aumentó la ansiedad, la angustia, la depresión. Porque la gente es una gente, digamos, es un ser humano. Y uno no está preparado para vivir todo el tiempo con este nivel de presiones. Ahora, uno dice, bueno, pero yo soy cristiano, tengo al Señor, aleluya, hablo en lenguas, estoy en la presencia de Dios. Bueno, pero las presiones vienen igual. No es que dicen, ah, no, a vos no te aumentan las cosas, porque vos sos cristiano. No, salís a buscar alquiler y decís, ah, bueno, vos, ah, pagame lo que quieras. ¿Cuánto querés? No, realmente, o sea, o llegás a trabajar y decís, ah, mirá, tenés pescadito, no, vos vení cuando quieras, tranquilo, vos vendés lo que puedas. Si no vendés, no importa, es de Dios, es voluntad de Dios. Si Dios no te permitió vender, bueno, no era de Dios. ¿Te dicen así? No, no te dicen así. O sea, uno tiene que, y ni te cuento si al revés, si sos empresario, si sos emprendedor, las presiones que tenés, porque la FIP, que te cae, hola, sí, venimos a cobrar. Somos socios, ¿cómo socios? Sí, vos vendés y yo cobro el 50%. Ah, bueno, es así, viste, como que son socios tuyos, ¿no? Pero bueno, vos tenés que matarte para que, después te digo, no, el Estado. No, entonces, es tremendo, y pagar todo lo que hay que pagar, la carga impositiva en Argentina es de las más altas del mundo. Y tenemos, bueno, tremendas situaciones económicas. Y uno dice, guau, ¿cómo se hace? Por eso dice, y la gente no viene a invertir. Y la gente no es loca, digamos, ¿no? O sea, no, porque acá yo hago patria. Claro, uno está acostumbrado a vivir un nivel de presión que en otros países ni siquiera, ni un cuarto. O sea, la presión que nosotros vivimos de todo tipo, económica, social, política, todo el tiempo, todo el tiempo prender los noticieros y ni te cuento otras presiones, ¿no? Como si uno, como ser humano, ya no tuviera presiones emocionales, sentimentales, de todo tipo, de la edad, de las que tiene la persona, ¿no? Todo el tiempo hay presiones. Y cómo uno vive las presiones en el Señor. Porque hay veces que uno dice, bueno, la verdad que las presiones vienen para todos igual. Pero no puede ser que los cristianos o los que tienen al Señor y están parados sobre las promesas del Señor reaccionen de la misma manera que reaccionan las personas que no tienen al Señor. O por lo menos son víctimas de las mismas situaciones emocionales. Y Jesús dijo, entre ustedes esto tiene que ser diferente cuando hablaba del tema de cómo la gente se preocupa por lo económico. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, las aves tienen para comer, los lirios del campo tienen para vestirse? ¿No es cierto? Mi Padre les provee a todos. Estas cosas se preocupan a la gente, pero a ustedes no les va a faltar nada. Ustedes tienen que vivir en paz, tienen que tener la convicción de que el Señor es nuestro proveedor. Lo cual es verdad, pero a veces cuesta vivirlo, ¿no es cierto? Hice un resumen de todas las presiones, me faltan algunas. ¿Qué más? Si quieren agrego alguna, tíreme letra y agrego otra. ¿Sentimentales? ¿Sentimentales? Por alguna vez. No, bien, bien, no, bien. No, bien. Gracias, gracias. Alguien acá aportó sentimentales. Bueno, es importante, o sea, como si fuera poco, o sea, como si fuera poco, todo el resto agregándole cosas personales, porque todos vivimos en un entorno, ponele, como le dicen los sociólogos, en un entorno, en una realidad general, pero además uno tiene sus propias etapas, ¿no? Se te murió alguien. Estamos viendo cosas tremendas. Familiares que han partido como nunca por esta enfermedad, esta pandemia tan tremenda, ¿no? Y aparte, rápido. Gente, esta semana partió el padre de una querida hermana de nuestra comunidad de fe y parecía que estaba bien y de repente, en horas le dijeron, no, empeoró. Bueno, sí, vení. Y cuando le dijeron, no, no lo podés ver, bueno, lo tuvimos que cremar porque es ley, no lo podés enterrar, o sea, cosas terribles, terribles. Es un drama existencial que estamos viviendo como ciudadanos. Pero gracias al Señor que los que tienen a Dios tienen otras herramientas para poder sobrellevar estas presiones. Así que lo que hoy quiero hablarte es sobre las herramientas que tenemos para enfrentar las presiones que todo el mundo enfrenta, pero que nosotros también enfrentamos porque alguno te dijo, no, porque si estás en Cristo no va a haber presiones. No, Macán, a ese te chamuyó. Pero todos vivimos presiones. Pero lo que tenemos son otras herramientas, otras armas para defendernos frente a estas situaciones. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche y pedimos que tu palabra, Señor, que es poderosa, nos pueda ministrar al corazón, nos pueda dar sabiduría, nos pueda hablar, Señor, y a cada uno en el lugar donde está, en la situación que se encuentra, en la realidad emocional, sentimental, económica, física, Señor, en el lugar donde se encuentra, en la situación, le hables y le ministres, Señor, al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo. Que el Señor nos guíe en esta noche. Miren, como saben, venimos hablando de Eliseo, los que nos siguen, los que vienen a las reuniones, los que escuchan o se conectan todos los domingos, o por lo menos hacen como la serie, ¿viste? Cuando están medio colgados, después hacen la serie y ven las prédicas del mes en un día. Bueno, no es la ideal, porque uno de las ideas es que vaya a maniño. ¿Viste como los que ven esa serie que se empachan de capítulos, ¿viste? Están hasta las 5 de la mañana y... ¡Ay, me vi toda la temporada! ¡Me vi todo el año de llegar alto en dos días! Bueno, no es la idea, hermano, no es la idea. Bueno, la cuestión es que, no digo que está mal, tampoco es la idea, la idea es mantener la comunión, porque bueno, lo que uno da en la semana es para seguir ministrándose toda la semana, no es para ver como capítulo de una serie. Ahora, vamos a ver cómo termina el último capítulo de la serie Eliseo. Entonces tenemos ahí un pasaje que está en Segunda de Reyes 13, si quieren leer, hay muchos capítulos que no los vamos a dar en este canal, pero ustedes pueden ver la vida de Eliseo y ver otros pasajes de toda la vida de Eliseo que están muy buenas, ¿no? Pero vamos a leerlo, dice así, Y cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, o sea, Eliseo un día se iba a morir, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él, lloró el rey, pero no lloró porque Eliseo se moría, sino lloró porque él estaba mal, diciendo, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Y Eliseo le dijo, consigue un arco y unas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó y luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey y luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Eran sus enemigos. Y luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpealas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso tres veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y reexclamó, tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Y así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente tres veces. Y después Eliseo se murió, chau. Y fue enterrado. Y unos grupos de saqueadores movistas solían invadir el país cada primavera. Y unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron una banda de esos saqueadores. Entonces en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso en pie. ¡Buah! Hasta ahí, vamos a leer. Tremendo la última parte. No tiene nada que ver con la otra, pero se los quería leer porque me gusta esa parte, ¿no? Tremendo que los huesos del tipo... Mirá, la unción. Vivís. La persona vivió con tanta presencia de Dios en su vida, ¿no? Tanta gloria de Dios, tanto de Dios que aún estando muerto tiraron un tipo ahí y resucitó cuando tocó los huesos. Tremendo, ¿no? Lo que es llevar como la huella de la gloria de Dios. Imagínate nosotros que tenemos al Espíritu del Dios viviente, el Espíritu Santo, todo el tiempo en nosotros. Lo que es llevar a Dios en el corazón. Lo que es tener a Dios adentro. Un Dios que hace milagros, un Dios que para él no es nada imposible. Un Dios que no se asusta frente a las cosas que nos asustamos. Lo que pasó acá es que el Rey estaba asustado, vino llorando. Vino llorando. Yo me imagino a este Rey que estaba quebrado, ¿no? Que un Rey no es común que llore. Un Rey siempre aparenta que la tiene toda controlada, que la tiene toda dominada, que la saca toda, ¿no? Como que, viste, te da cátedra cuando te habla. ¿Viste esa gente que te da cátedra cuando habla? No, sí, coronavirus. Ah, no, sí, coronavirus. Papá, papá, papá. Yo me decía, wow, ¿cómo sabe? No, sí, porque esta vacuna A, la Z, la Seneca, la otra, la Sinopharm, la Z, la Pfizer. Y el tipo, yo me decía, wow. Poné un colegio, ¿no? Viste esa gente que te da cátedra y vos no te dejas ni poner una palabra. Bueno, este, no, este llegó quebrado. Viste cuando la gente decía, ya vas a venir un día con él. Este vino, el Rey vino llorando, quebrantado mal. Quebrantado mal, no encontraba salida, no veía como, no sé, estaba muriendo el profeta y él no sabía cómo llevar adelante las cosas, los desafíos de su misión, de su trabajo. Como Rey, ¿no? Él estaba enfrentando una situación difícil. Quizás pensaba, Dios me abandonó, quizás pensaba, ahora qué voy a hacer de mi vida. O sea, estaba quebrado, como muchas veces nos puede pasar cuando nos dan una mala noticia, cuando nos dicen, se murió, ¿no? Un amigo, se murió esto, perdiste el trabajo. O sea, cuando alguien te dice, mirá, me quiero separar, ¿no? Quebrado, o sea, uno no espera algunas cosas, ¿no? Algunas situaciones que te golpean y uno dice, ¿está mal llorar? ¿Viste esta gente que te dice, no llores, no llores, todo va a estar bien. Y te tira versículos bíblicos. Viste, vos no sabés si decir, Señor, llévatelo, como dice Dante, o te lo mando. No, 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 no sabés si, viste, decir, ¿y este que me lo mandó, Dios o el enemigo? Viste, te dice, no estás triste. Y viste, a vos se te acaba de morir tu hermano, no sé. No, si voy a estar haciendo un baile acá. Viste, o vos estás enfrentando una situación compleja y te dicen, ya pasará, ya pasará. Sí, ya sé, pero vos, en tu vida, ya algo va a pasar, pero hoy estoy pasando por esto. Y si es algo que aprendí, y esto se lo debo al equipo de psicólogos, que siempre ellos recalcan que es muy importante que uno no tape los sentimientos. Que uno pueda expresar y decir, no, me siento mal. Y no está mal sentirse mal. Ay, pastor, usted es un pastor, tendría que decir, no, pum, para arriba, eh, gloria a Dios. Pero hay momentos que uno tiene que llorar. O porque Dios permitió que los seres humanos lloremos. Y no hubiera hecho una especie de máquina que no llora. ¿Está mal llorar? No, no es que está lindo llorar. Ay, cuánto que lloro, cómo me gusta llorar. Pero si Dios lo permitió, es por algo. Ahora, la idea no es que el lloro sea nuestro deporte, digamos, ¿no? Una cosa es llorar y otra cosa es estar enamorado del lloro. No hay lloro, ay, lloro porque me... Bueno, no, digamos. Eso era Moriakazán que decía, si querés llorar, llorá. Ahora, ¿te acuerdan de ese programa? Usted era muy chico, pero bueno, había un programa que decía. Ahora, el punto está en que uno dice, ¿por qué lloraba y a dónde? Bueno, nada, fue llorando, pero no se puso a llorar y se quedó en su casa encerrado. Cerró la persiana, apagó la luz y dijo lloro, lloro, lloro y no hay nada. No, estaba en depresión, estaba en crisis, pero fue a buscar la palabra de Dios. Eso es lo que nos salva. Buscar la palabra de Dios en el momento de la presión. Buscar la ayuda de Dios en el momento de la presión. Hay gente que está quebrada, hay gente que pasó por momentos difíciles, pero no se quedó en esa crisis. No, no agarró, digamos, una botella de alcohol y dijo, voy a olvidar mis penas, porque no olvidás nada, se te pasa la botella y las penas están ahí o peor. No digo que sea fácil, lo que digo es que es distinta la herramienta cuando uno en el medio de su quebranto, en el medio de su dolor va a acudir a Dios, va a acudir a la presencia de Dios. Y eso es lo que es la iglesia, es la conexión para dar una palabra, para dar una bendición, para hacer una oración. Lo que el profeta le dio, no le dio la llave mágica, le dijo, mirá, Dios te va a dar la victoria, pero vos tenés que hacer tu parte. ¿Hola? Porque a veces cuando uno está bajo presión, quiere que Dios haga todo. A mí me pasa eso, yo quiero que Dios haga todo, me solucione todo, me saque los problemas, me arregle, vaya a trabajar por mí también. Presente los escritos que yo como abogado tengo que presentar, que Dios me lo haga y me lo presente. Que Dios le hable al juez y que le diga que me haga la sentencia para mí, no para el adversario. Pero no funciona así, o sea, si yo no presento el escrito y no lo hago, el juez no hace nada. Eh, hermano, pero usted no tiene fe. Bueno, no sé, a mí no me funciona, capaz que a vos sí. O sea, en algún sentido uno tiene que hacer su parte. O sea, yo tengo que hacer un trabajo para que el profesor después me ponga la nota. ¿Cierto? Digo, señor, tócalo, tócalo. Pero si yo no hago el trabajo, tampoco lo va a, por más que lo toque, no. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, eh. Señor, que vea hojas que yo no escribí. ¡Oh, qué ansiado! Que escuche palabras que yo no digo. ¡Oh! ¡Oh, rabaraba acá! Bueno, no funciona. Así que el rey estaba bien llorando ahí, le dijo, bueno, vamos a ver, Dios te va a ayudar. Pero yo también le puso las manos y dijo, vamos a hacer un trabajito espiritual. Viste que a veces Dios, uno va con que Dios te dé la solución mágica y Dios te dice, vamos a tener que trabajar un poquito, vos tenés que hacer tu parte. Y le da dos o tres ejercicios. A nosotros no nos gustan los ejercicios, nos gusta que Dios haga todo. Y bueno, el señor le dice, no, no. Primero, agarra, toma un arco y unas flechas. Entonces, cuando lo va y toma el arco, bueno, yo digo, ¿por qué? Y bueno, en algún sentido figurado, tenemos que tomar las herramientas y las armas que Dios nos da en la vida. Mira, por algo Dios te dio tanto de algo y a otros no les dio tanto, quizás, ¿no? Dios te da sabiduría en algo, Dios te da un don, te da un talento, te da una gracia, te da ciertas fortalezas, dicen los estudiosos de esto, ¿no? Y te da otras debilidades, pero en las fortalezas, porque vos tenés algunos dones, algunos talentos, algunas habilidades o en inglés skills, ¿no? Algo que vos pudiste desarrollar, algo que podés tener y que Dios quiere usarlo. No es que Dios quiere sacar todo lo que vos sos, tu propia identidad, tus propios factores, tu realidad. No, Dios quiere usar algunas cosas tuyas para él glorificarse, pero quiere usarla. Así que le dijo, tomá ese arco, tomá esas herramientas, tomá esa arma y tirá una flecha, ¿no? Pero antes tenés que abrir una ventana, le dijo. Claro, le dijo, no cualquier ventana, la ventana que da el oriente. El oriente es el lugar de donde, ¿qué? Sale el sol, ¿no? El mirar al futuro, el no quedarse atado a lo que pasó, el no quedarse llorando por las cosas que podían haber sido y no fueron, el quedarse siempre atado a eso que no pude tener o eso que me imaginé que hubiera ocurrido y no ocurrió, es algo de lo que no podemos salir de la depresión, de la crisis, si no miramos hacia adelante, si no abrimos una ventana de futuro, si no confiamos en un Dios poderoso que nos va a sacar adelante y va a traer una puerta de bendición. Así que el Señor nos desafía a todos nosotros a dar vuelta a algunas páginas de la vida para poder seguir caminando tomado de la mano del Señor. Y a veces tenemos que tomar esa actitud de tener una visión, de tener metas, tener objetivos. Si alguien está en un pozo, lo primero que tiene que hacer es dejar de cavar, dijo alguien. Y comenzar a mirar con los ojos de la fe, no mirar para atrás, no mirar para adentro, sino mirar para arriba, mirar para adelante y mirar para afuera. Comenzar a ver como Dios ve, comenzar a soñar los sueños de Dios. Uno dice, pará pastor, yo ya no tengo ni ganas de soñar. Mirá lo que me pasó con esto, mirá lo que me pasó con esta relación, mirá lo que estoy viviendo en esta situación y vos decís, no quiero soñar más. Pero es el Señor que nos va a ayudar a soñar y a poder declarar la palabra de Dios. Cuando le dice, tirá la flecha, no era cualquier cosa, porque hasta que la flecha no salió de ese arco, no salió la palabra. Cuando sale de tu boca una palabra de bendición sobre tu vida, vos estás creando futuro. Cuando vos estás diciendo, yo me voy a levantar de esta prueba, yo voy a salir adelante de esta situación, mi vida va a terminar en victoria en esta realidad, yo no voy a quedar al costado del camino, yo no me voy a apartar de la fe, yo no voy a perder mi fe, yo no voy a quedarme débil frente a una situación y empiezo a declararlo, porque empiezo a soltar palabra de Dios, Dios es mi fortaleza, Dios es mi escudo, el Señor está conmigo como poderoso gigante, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, nada me puede separar del amor de Dios, somos más que vencedores por medio de Cristo. ¡Ey! Tenemos la victoria, tenemos la palabra, lo que tenemos que hacer es soltarla para que esa palabra empiece a tener efecto en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y en las circunstancias. ¿Amén o no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenemos las armas, tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos las herramientas para vencer esta opresión y esta situación de presión, pero no las usamos como tenemos que usarlas. Estaban ahí, las armas estaban ahí, la ventana estaba ahí, pero ¿cómo estaba la ventana? Cerrada, cerrada. Está, tenemos un futuro, pero dejamos que el futuro venga sin nosotros declarar sobre el futuro. No, señores, Dios nos dio una palabra para soltar bendición sobre el futuro. Tú y tus hijos serán bendecidos, tu familia será prosperada. Hay palabras de bendición para soltar sobre tu futuro. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré y bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Serán benditos, tenemos palabras de bendición, dice el libro de Isaías, decíle al justo que le irá bien y comerá el fruto de sus manos. No estamos a la buena de Dios, aunque nosotros la buena esa no la conocemos. Nosotros estamos en el camino del Señor y bajo la gracia y bajo la bendición del Señor. Así que soltá la palabra y declarála en los aires espirituales. Soltá palabras sobre tu vida. No dejes ahí que tu vida quede como una flor que se marchita, sino que tomá la palabra y en el nombre del Señor empezá a decirlo. Ahora, esto no estoy hablando que digas declaraciones por declaraciones, sino creyéndolo, porque disparar también es dar un paso de fe, también es tomar riesgos, también es atreverse a cosas, también es hacer cosas que nunca hiciste. Eso también es disparar, eso también es tomar acción, eso también es salir adelante. Eso también, disparar también es inscribirte en un curso, inscribirte en una facultad cuando no tenías la plata para inscribirte, pero te inscribiste. Eso me pasó a mí, tenía la duda una vez de inscribirme o no de inscribirme en una maestría que no tenía el dinero, sin embargo me inscribí por fe, no tenía el dinero, pero antes de que venga la primera cuota el Señor ya había provisto y terminé eso y Dios me permitió ser de muchas bendiciones en ese lugar. Pero Dios hace, hasta que uno no da el primer paso, Él no lo da. ¿Por qué no, pastor? ¿Por qué Él no paga la cuota, me inscribe a mí y me estudia también? Bueno, porque así sería injusto Dios. Así que le dijo, salió la saeta y le dijo el liceo, el liceo le dijo, ah, ya está, vas a vencer, ya está, ya está. Pero tengo una última, una última le dijo, una última pruebita, viste la última pregunta y decís, no, esa no es la que estudié. Ya decís, ya venís bien en el examen, ya la tenés recontrolada y te dice, a ver, háblame un poquito del capítulo 22. Y agarró la cara hasta así, ah, se veía que te hubiera un poquito al diablo. A ver, golpeame la flechita, a ver, golpeame la flechita. No, ahí se recalentó el liceo, ¿no? Se enojó y le tiró una, le dijo, mirá, si hubieras golpeado cinco o seis veces, ¿por qué golpeaste tres? No sé, viste que decís. Y esto quiero hablarte de una cosa importante, estamos hablando de la actitud en las presiones de la vida y esto tiene que ver con la tenacidad y la perseverancia. Claro, todos somos exitosos con viento a favor, todos vamos bien cuando todo sopla para bien, pero cuando se complican las cosas, ahí es donde se marca la diferencia. Ahí es la actitud que marca la diferencia. Cuando las cosas vienen complicadas, ahí es cuando hace falta perseverar. Eso nadie te lo explica en una facultad, eso nadie te lo explica en un trabajo, pero la actitud del corazón, ni hablar en un deporte profesional, ¿no? Cuando el cuerpo te dice, ya está, no corras más, y vos por adentro decís, no, voy a seguir, ya está, dejá esto, no, voy a seguir. Es una decisión interior de continuar, de no abandonar, de no bajar los brazos. A veces uno dice, yo ya no quiero dejar más, y el Señor te dice, seguí orando, seguí orando. Mirá, cuando Jesús enseñó de la viuda y el juez injusto, que iba todos los días, iba y le decía, hazme justicia a mi adversario, ni hablar la justicia, que tenés que estar ahí diez años pidiendo y pidiendo, así anda la justicia, pero hay que seguir, no hay que bajar los brazos, no hay que abandonar, no hay que retroceder, esa es la actitud que el Señor nos da. Ay, ya me cansé de esperar, Pastor, una persona de la cual yo... Seguí orando, seguí orando, ayuná, seguí clamando. Pastor, ya tengo ganas de tirar todo por la borda. Seguí orando, seguí clamando, seguí avanzando. Ya tengo ganas de colgar, ya estás en la mitad de la carrera, te cuesta sentarte a estudiar, parece que te están torturando, sacando las uñas de los dedos. Bueno, tampoco era tanto, era leer nomás. Pero bueno, no, es que es terrible. No, bueno, es que uno, nada, pero es ahí, es ahí donde se ve la diferencia, es la actitud, perseverar, perseverar. No era que le estaba pidiendo algo que no podía hacer. Dijo, si hubiera golpeado tres veces más ya estaba. Era el tema que no le pusiste a lo que podías, todo lo que podías ponerle. Nadie te pide algo sobrenatural, no le pide que seas un extraterrestre. Solamente lo que podés hacer con la ayuda del Señor. Amén. El Señor nos da una ayuda cuando nuestras fuerzas se caen. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y aún con gemidos indecibles, hablando del hablar en lenguas. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tus fuerzas ya no dan más, cuando decís, no puedo soportar esta presión, no doy más, es cuando el Señor viene a nuestra vida. A mí me gusta esto porque me habla de que el Señor nos quiere capacitar, quiere desarrollarnos para ser guerreros espirituales, para ser personas que no se dejan, no sé, la palabra, no se amilanan ante cualquier situación, no se desaniman fácilmente. El apóstol Pablo usaba, para hablar de esto, una metáfora comparada a los deportes. Se ve que en esa época el apóstol Pablo también, no sé si había olimpiadas, pero usó un pasaje que a mí me encanta para hablar justamente de esto que venimos hablando. Y él lo comparó con el deporte. Ahora salgamos del liceo, vamos al Nuevo Testamento. Y en el libro de Corintios, Pablo nos lleva a algunas actitudes que siguen esta misma línea que es lo que venimos hablando. Y fíjense lo que dice, Primera de Corintios 9, dice así, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, por eso yo corro cada paso, miren lo que dice, con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Me encanta esto, me encanta, porque Pablo nos lleva a esta misma actitud frente a la vida, frente a las situaciones de la vida. Y Pablo dice, bueno, estás llevando una vida, ¿tenés desafíos? Todos, pensemos en lo que dijo Jokovic, es un privilegio vivir en presión. Bueno, no, no sé si es un privilegio, es la única forma de llegar a lograr cosas en la vida, enfrentar las presiones que esas cosas traen, porque quedándose sentados no hay, pero es una ley física, ¿no es cierto? Si uno no mueve cosas, lo primero que tenés que enfrentar cuando te levantás es el aire, ¿viste? El aire, porque uno atraviesa aire, o sea, en algún sentido tenés que tener más fuerza que el aire para trasladarte. O sea, en algún sentido, y vencer la gravedad, o sea, en algún sentido tenés que enfrentar alguna situación, y cuanto más querés llegar, y más altos son tus metas, cuando más altos son tus objetivos, cuanto más querés lograr en tu propia vida, es válido lo que hablamos la semana pasada, las aspiraciones. Está bien las aspiraciones, ¿querés el doble? ¡Vamos por el doble! ¿Cuántos tienen aspiraciones? Miren, a llegar alto, viejo, si no las tenés, acá te las damos. Si no, hay una acá enfrente, se llama Vuelta Abajo, ¿lo vieron? Vuelta Abajo se llama, el de enfrente, es la competencia. Esos venden a vano, fuman cosas, pero bueno, Vuelta Abajo. Acá llega el alto. Pero también, si quieren, se asocian ahí, se llama Vuelta Abajo Social Club. ¿Ya? La asociás. Bueno, acá voy a poner a llegar alto, socia el club también, que va a venir gente, pero no fumamos. Ahora, menos malo, bueno. Así que Pablo dice, miren, todos corren, ahora, todos corren, sí, todos corren. Hoy fueron los 100 metros, ganó un italiano. Nunca los italianos habían ganado nada, yo lo que menos tenía un italiano ganando los 100 metros. Imaginá un nigeriano, no sé, esos que corren, que son, no, un italiano. En la banda, en la banda, lo italiano, ganó y se llevó el premio, ganó los 100 metros. Ahora, un tipo que corre, nadie dice, ganó el desconocido, porque nunca había ganado nada, el tipo lo tenían ahí escondido y de repente ganó, no sé, tipo, viste el matrimo, que te gusta correr. El italiano, lo cierto es que los italianos nunca habían, nada, eran desastrosos, pero ganó el tipo. Ahora, nueve segundos, con ocho, con ochenta, los 100 metros, nueve segundos, yo en nueve segundos me levanto. Uno, dos, tres, doy, nueve segundos, 100 metros. ¡Puah! Todavía, ¿no? Ahora, qué tremendo, ¿no? Y Pablo dice, ustedes corran, pero corran con mentalidad ganadora. ¡Puah! Pero corran para ganar, corran para ganar, le dijo, corran con una mentalidad, dejen todo. Miren lo que dijo Rocky Balboa, Rocky no corría, pero peleaba, ¿no? Dice, el ganador no es el que gana, sino el que deja la vida por su meta. Ahora uno dice, ¿a quién tengo que ganar? ¿A los demás? No, porque estamos hablando de la vida. Pablo no está hablando de una carrera, no tenés que competir con el de al lado, a ver qué auto te compraste vos, si te compraste un modelo mejor. No, lo que tenés que competir, ni con tu esposa, ni con tu esposa, ni con tu hermana, ni con tu compañero de trabajo, lo que tenés que competir es contra vos mismo, tenés que ganarle a esa fuerza que te dice, no, no lo hagas, no, quédate así, no, no crezca, no, no te fortalezca, no, dejá que todo se eche a perder, dejá que tu vida vaya a los caños, dejá que en tu ministerio se, dejá que tu vida espiritual se vaya deshaciendo cada vez más, no pasa nada, no pasa nada. Contra eso tenés que luchar, contra eso tenés que ganar, tenés que ganarle a la comodidad. Sobre todo ahora que tenemos YouTube, para ver el culto, hola, hola, perdón, no dejen eso, no, pero bueno, de verdad, cuando yo puedo decir, bueno, yo, no digo que todos, pero a veces yo puedo, pero digo, puedo hacer esto, voy a ver así, pero está el camino este, pero está el otro también. O sea, uno puede hacer varias cosas, pero uno a veces tiene que decir, estudio, voy por el camino largo o estudio por los apuntes de los apuntes de los apuntes de las fotocopias de los apuntes y me olvidé un renglón y ya me fue mal porque cada renglón hay que saberlo de memoria y repetirlo así, ¿sí o no? Cuando estudian por apuntes, no levanten la mano porque, bueno, no lo quiero pecar. Pero bueno, viste que vos decís, bueno, no tengo tiempo, tengo que estudiar resumen de resumen de resumen, me olvido un renglón y ya, porque es así, ¿no? Pero a veces uno en la vida tiene que pensar en el largo plazo, correr para ganar, si vos corres para llegar primero, probablemente llegues entre los mejores diez, ahora si corres para llegar entre la mitad, seguramente vas a estar en los últimos, o sea, tiene que ver con la actitud, la actitud frente a las situaciones de la vida, frente a las presiones de la vida, correr para ganar, dice Pablo, correr con mentalidad de ganar, de llegar adelante, de crecer, de abuso, guau, ¿le está hablando el Señor o no? Por ahí dice, no, a vos le habla, a él le habla, a él le habla, viste que cuando uno recibe algo dice, eso le viene bien a él, eso le viene bien a fulano, y te acordás de persona, eso le viene bien a Juancito, eso le viene bien a mi suegra, eso le viene bien a mi suegra, eso le viene bien a mi suegra, todas para las suegras son, viste, pero realmente, en realidad uno te dice, bueno, alguna me tiene que venir para mí, bueno, no, es así, lo último que dice Pablo, hablando de esto es, yo corro cada paso con propósito, no doy golpes al aire, yo me imagino que si apago, dando golpes al aire, viste cuando uno hace cosas que no tienen resultado, cosas que te desgastan pero no tienen ningún fin, cosas que no tienen propósito, ¿para qué haces lo que haces? Eh, no sé, lo hago porque todos lo hacen, no, eso no te lleva a ningún lado, lo que te lleva a tener victorias es cuando tenés un propósito, tenés metas en la vida, tenés objetivos, estoy caminando en una dirección, estoy haciendo cosas que tienen un sentido, tienen una lógica, eso es lo que dice el apóstol, ¿no? Vamos para allá, ¿y cómo lo hago? Y bueno, con disciplina, lo último que dijo es disciplina, o sea, si estamos hablando de la actitud frente a las situaciones y presiones de la vida, la última, la última que te dejo, esa para otro hermano, no para vos, la disciplina, porque yo sé que vos no te hace falta disciplina, ¿a quién le hace falta disciplina? ¿a cuánto le hace falta disciplina? A todos nos hace falta disciplina, ¿no? Empezando por comer menos, digamos, ¿no? Empezando por hacer un poco más de gimnasia, ¿no? No todos, pero algunos, empezando por, empezando por orar más, empezando por leer más, empezando por hacer algunas cosas que uno se tiene que autodisciplinar, no va a venir el pastor y te va a decir, ¿no lo viste la Biblia que tenías que leer? No te lo va a decir, por lo menos este pastor, no sé otro, no va a venir a decir, eh hermano, comiste un postrecito de más, ¿eh? Yo no te lo voy a decir, nadie te lo va a decir, o sea, vos tenés que autodisciplinarte, ay, pero me cuesta, pastor, es como que, bueno, no puedo, sí, pero bueno, fuera espíritu de, indisciplina, no, no hay espíritu de disciplina, viste que hay gente que reprendía todo espíritu y reprendía espíritu de indisciplina, vete de mi vida, no, no hay espíritu de indisciplina. Lo que sí dice la palabra, dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, o sea, que el Espíritu Santo viene para ayudarnos a tener dominio propio, o sí, lo que sí podés hacer es decirle, Señor, ayudame con el dominio propio, esa es una oración inteligente que podés hacer, Señor, me cuesta hacer esto, ayudame que pueda estudiar lo que tengo que estudiar, Señor, me cuesta sentarme, ayudame Espíritu Santo, eso es una oración muy inteligente, Señor, me cuesta salir, me cuesta levantarme a las seis de la mañana, ¿a quién no le cuesta levantarse a las seis de la mañana? A mi esposa, nomás que me cuesta, estuvo estudiando todo este mes, se levantaba a las seis de la mañana, yo no sé, todos los días, se graduó de licenciada, muy bien, la pastora, después, capaz que está escuchando por ahí, pero es disciplina, es disciplina, disciplina, dice, no es más que eso, es disciplina, ¿cómo se recibe alguien? Mirá, no tenés que tener tanta sabiduría y tantas luces, solamente te sentás y lees, ya está, es disciplina, es disciplina, ¿cómo haces para tantas cosas? Es disciplina, ¿cómo yo puedo tener una vida equilibrada físicamente, emocionalmente y espíritu, disciplina, 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 lo que Dios puede hacer, no lo hace, pero también tengo que hacer yo mi parte, decirme a mi cuerpo, Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre en otra versión, yo no me imagino a Pablo pegándose trompada, pero él era una manera metafórica, yo agarro mi cuerpo y digo, vamos a la iglesia, y tu cuerpo dice, no, 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 vamos a la iglesia, o sea, mi cuerpo obedece, vamos a hacer ejercicio, no, mira el río, ¿qué hace? Mirá, esperá que venga la primavera, no, fíjate, tres grados, vamos a hacer, vamos a hacer caminar, hay que caminar, está loco el tipo, ¿no? Así llegó el psiquiátrico el pastor, lo internaron, bueno, pero bueno, pero solamente para decir una cosa metafórica, ¿no? Pero a veces yo le digo, señor, ayúdame a decirle a mi cuerpo, aleluya, tenemos la victoria, número uno, si querés llorar, llorá, dijo una mujer así, si tenés que llorar, hay que llorar, no hay que tapar las emociones, si hay que llorar, hay que llorar, no usarlo como deporte, sino llorá, tenés que llorar, estoy quebrado, pastor, y bueno, ¿qué querés que te ponga a cantar? Hací un show, estoy quebrado, me fundí, estoy quebrado, ¿qué me hace? Llorá, llorá y lloremos, vamos a llorar, yo también lloro, la vida dice llorar con los que lloran, no dice pongan un club de llorones, sino que dice, si tenés que estar al lado de alguien que yo, y bueno, ¿qué tenés? y hay veces que la vida es así, la vida te pega duro, te golpea, la vida te golpea, te saca esto, te saca lo otro, presiones de acá, presiones de allá, justo en mi empresa tienen que hacer achicamiento de personal, justo en mi empresa tienen que hacer, ¿qué soy yo? Dios está en contra mía, viste, encima lo metimos a Dios, si tenemos que estar, y bueno, Dios enlutará toda lágrima, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice el Señor, es doloroso, pero no, o sea, no está mal, si tenemos que estar mal, estamos mal, pero si tenemos que ir, acudir a la ayuda del Señor, para salir de ese estado, no quedarnos en esa situación, tenemos que ir, acudir, a la palabra del Señor, a la voz de Dios, tenemos que buscar ayuda, necesitamos ayuda, para salir adelante, y el Señor tiene una palabra para tu vida, el Señor dice, así estás hoy, pero yo tengo un lugar mejor, para llevarte, yo tengo una situación mejor, para que estés, yo tengo una vida mejor, para darte, es fácil pastor, no, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones, hay que dejar algunas cosas, tenés que dejar algunas cosas, que te están frenando, que te están llevando al mismo lugar, tenés que tomar, abrir una ventana de futuro, y mirá hacia adelante, dejá de mirar para atrás, dejá de encerrarte en vos misma, dejá de pensar siempre, en el mismo círculo vicioso, abrí tu vida a lo nuevo, y Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender, porque cosa nueva, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios preparó, ve aquí, dice, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, cosa que el Señor preparó de antemano, a veces tengo ganas de dejar, a veces tengo ganas de bajar los brazos, no tengo fuerzas para golpear, no tengo fuerzas, me gustaría, pero no puedo, no puedo, a veces es como que no puedo, es cuando tenemos que acudir al Señor, y decirle Señor, dame tus fuerzas, para continuar, dame tus fuerzas, dame tus fuerzas, para tomar decisiones, dame tus fuerzas, para ser disciplinada conmigo misma, para tomar esas decisiones que cuestan, pero que solamente vos me podés ayudar, es imposible, no es imposible, no es imposible, es fácil, tampoco es fácil, si no cualquiera lo haría, los que quieren llegar a la cima, y hay presiones, tiene razón Jokovic, hay presiones, hay presiones, lo que no tiene razón, es que hay veces que hay que dejar, y restaurarse para seguir adelante, que es lo que había dicho la otra corredora, uno no puede seguir corriendo, y destruyendo su propia vida, hay que poner prioridades, y tu vida emocional, es una prioridad, tu vida espiritual, es una prioridad también, no es cuestión de seguir así nomás, porque uno termina mal, que linda la palabra de Dios, como nos anima, a veces nos da con un fierro como hoy, pero gloria a Dios, estamos bendecidos, vamos a orar, que te parece, vamos a entregarle al Señor esta situación, y pedirle que nos lleve toda carga, todo peso, que Él, nos ayude a llevar la carga, porque no, si el Señor nos deja pasar por unas situaciones, porque Él nos quiere enseñar algo, en esa situación, la Biblia dice en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no lo dice una persona por ahí, lo dice la palabra de Dios, y Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos, y también dice en el Salmo 138, Dios cumplirá su propósito en mí, Dios cumplirá su propósito en mí, y hoy viene una fuerza, que es el Espíritu Santo, que dice, Espíritu de poder, de amor, y de dominio propio, para restaurar tu vida, desde adentro para afuera, vos podés hoy empezar a declarar, sobre tu propia vida, en el nombre del Señor, porque el Señor te dio autoridad, para atar y para desatar, y el poder está en la lengua, y el Señor te da autoridad, en esta noche, para que empieces a declarar, sobre tu propia vida, sobre tu propio corazón, a empezar a decir, mi vida será un instrumento, de gloria para Dios, mi vida va a ser un instrumento, de bendición en esta tierra, yo nací para cumplir, la voluntad de Dios, y voy a llevar adelante, la obra de Dios, y la misión de Dios, en mi vida, yo corro para ganar, yo no corro para correr, yo corro para ganar, yo corro por un premio, incorruptible, una corona incorruptible, que dura para siempre, no un miserable, premio, temporal y pasajero, de esta tierra, yo corro, por cosas grandes, grandes, mi vida, Pablo decía, yo voy a llevar a Cristo, donde no hubiera sido predicado, yo corro por cosas grandes, para que naciones, que escuchen la palabra de Dios, no corro para ganar un peso, yo corro para, para que mi vida, tenga un sentido, en otra dimensión, ojo, no está mal tener metas, también hay que tener metas económicas, hay que proyectarse, hay que declarar, en la propia vida, Señor, yo voy a prosperar, mi vida va a prosperar, mi trabajo va a prosperar, mi profesión va a prosperar, mi carrera va a prosperar, yo voy a ser un instrumento, en tus manos, para que el mundo, te conozca, para que mi vida, refleje tu gloria, para que mi vida, refleje tu gloria, Señor, corro, corro, cada paso, con propósito, corro, no doy golpes al aire, no estoy dando vueltas en círculo, haciendo lo mismo, sin saber para donde voy, estoy corriendo con metas, estoy corriendo con objetivos, aleluya, gracias Señor, bendice la iglesia.